Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Creo que no hay en los analistas políticos ni en los espacios de opinión el peso suficiente a este tema. Entonces yo creo que el reporte 10 tiene la responsabilidad de entrar con un análisis serio, sobre todo con un especialista como el que hoy nos honra con su presencia. Don José Luis Gutiérrez Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por compartir sus conocimientos. Es realmente grave. Quisiera hablar primero para entender qué está pasando, primero qué hay detrás y luego ver algo que nos va a dar mucha, mucha ilusión. Yo quisiera dejarles sobre la mesa, esperen al final, que vamos a hablar, el final viene bastante bien, con todo lo que vemos, déjame platicar una cosa, imagínate que tienes un enfermo, desahuciado, ya de pronto está muy mal en su casa, le llaman a la ambulancia, se va a morir, viene la ambulancia, lo saca, va a echar la raya y choca. Y entonces todos, oye, espantados por el choque, y entonces no se nos va a morir del choque, no, pero aquí ya se venía muriendo desde antes. La economía es así. Estamos preocupados por la situación actual y es el choque. Antes trae otras cosas y es lo que quisiera hablar. Y para entender los temas, no es nada más nacional. Es una crisis mundial de hoy. O sea, México, seamos realistas, ¿no? México es un país muy poderoso, tiene una riqueza enorme, podría tener más, es la unciada economía del mundo, pero tiene el 23% de los recursos naturales del mundo. O sea, digamos, en México hay el 23% de la biodiversidad que hay en el mundo. De los agaves que hay en el mundo, en México, tiene 500 y tantos de 750 agaves. De las palmas, de todos. Tenemos una riqueza enorme, tenemos costas, tenemos... El país es riquísimo, pero ha sido sometido por dos razones. Uno, una avaricia por parte de nuestros vecinos, concretamente uno, que no voy a nombrar, pero está al norte. Y otro... ¿Qué tiene bandera con estrellitas? ¿Qué tiene bandera con estrellitas? Que algunos le dicen EU. Y otro problema, que es el que ha habido quienes, aliados con esos que quieren volverse, nos han gobernado y han vendido, como comentábamos hace rato, de que están amañados porque hay ahí un negocio para alguien que han sido los gobernantes que hemos traído. Digo, un país con tantas riquezas, ¿por qué tiene que estar inmerso en las crisis mundiales? Si no le hubieran apostado todo el petróleo, no estaríamos ahorita temblando porque si Arabia Saudita o el otro, porque tendríamos el campo, la pesca, la ganadería, las minas, muchas otras cosas que no tienen que ver con el oro negro. Aquí hay una cosa que quisiera puntualizar. Yo creo que es cierto esto de todo lo que estamos viendo, pero vamos a ver un poquito más allá. Cuando vemos dónde está la riqueza del mundo, dos personas de cada 100 en el mundo tienen más del 94% de la riqueza del mundo. A ver, ¿queda claro? Entonces, quien tiene el poder de mandar es el que tiene el control del dinero. Mira, Estados Unidos hoy es el país con más mala distribución de la riqueza del mundo. El problema no es el país. El problema es qué tipo de gobierno tiene y de a quién se debe ese gobierno. Porque hay que recordar que durante toda la colonia México estuvo mandando su riqueza a España. Y luego, desde Inglaterra, asaltaron los barcos, los corsarios pagados por la corona inglesa y se quedaron con el oro de los españoles. Y acabaron con el poder que les hacía frente, quitándole las colonias. Porque ¿dónde fueron preparados los líderes independentistas de América Latina? Todos fueron preparados en logia amazónica inglesa. Entonces, vamos viéndole bien, desde San Martín, Bolívar, Hidalgo, y sobre todo Allende. Todos ellos fueron auspiciados, por decirlo de alguna manera, por los ingleses. Mismos que ayudaron a los ingleses. No todos los ingleses, sino estos ingleses que mantenían el poder de la banca. Heredada desde tiempo atrás, no voy a ver ahorita la historia. Esto es toda una historia muy interesante porque en Inglaterra existe la banca. Financiaron a las 13 colonias independentistas en Estados Unidos. Y a cambio de ese financiamiento que les dieron, los, vamos a llamarle ahorita, los grupos ingleses bancarios, no quiero hablar de religión, pero son házaros judíos, pero házaros, o sea, luego hablamos de ese término, pero son quienes pagaron la independencia de Estados Unidos, a cambio de lo cual Estados Unidos se independiza, pero ellos piden, en intercambio, un territorio de 10 millas cuadradas para establecer ahí su poder mundial. Esas 10 millas cuadradas se llaman Washington, D.C. Y entonces por eso existe el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen su sede en Washington y no en Nueva York. Están en Washington porque ahí es donde radica la sede del poder económico mundial. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, el gobierno que vemos, no se debe al pueblo, sino se debe a los poderes financieros. En 1960, antes de que tomara poder el presidente Kennedy, el saliente presidente Dwight D. Eisenhower dio una conferencia de prensa que la pueden buscar en YouTube, es muy fácil encontrarlo, cuando él habla de los poderes ocultos y advierte al mundo, no nos damos cuenta que estamos financiando una industria militar, el consorcio industrial militar que nos está dominando. Pero ¿quién lo maneja? Los mismos que manejan el dinero. Claro. Entonces, ahí es donde hay que entender las cosas. Y obviamente los gobernantes mexicanos que han trabajado en contra del pueblo han sido a favor de ellos y son quienes han permitido el que México ceda sus riquezas, empezando por todas las riquezas naturales del subsuelo. Entonces, entendiendo eso, vemos que quien maneja el mundo ha sido quien ha quitado y puesto gobiernos, y es el que tiene todo el poder. Pero, y aquí viene el gran pero, y lo quiero hacer como antecedente a lo que estamos viviendo, estamos viendo ahora, en estos momentos, la crisis de esos gobernantes, de ese pequeño grupo que durante toda nuestra vida y de nuestros abuelos había gobernado el mundo. Y digo había porque hoy esta crisis que estamos viviendo no nada más es la del coronavirus. Dime tú, qué raro que a nivel mundial al mismo tiempo todos los países estén detenidos. Algo está pasando, ¿no creen que...? Claro, claro. Además siempre hay que seguir la ruta del dinero. Exactamente. Lo más efectivo. Claro, porque entonces te vas a dar cuenta de que hay mucha explicación a todo esto. Y pues si me permite nada más decir... Esto significaría un reacomodo. Es un reacomodo. Un reacomodo. Es un reacomodo mundial. De toda esta banca. Pero mundial. De todo este grupo. Así es. Que si son dos, a lo mejor saltan otros 20 que le dicen, oye, ya estuvo, ¿no? Ésta no es el valor. Es lo que está pasando. Ya, este, que sean dos y que sigan rigiendo todo, yo creo que ya estuvo bueno. Bueno, de hecho eso lo podemos constatar. Si ustedes recuerdan en 2008 que vino la crisis de la quiebra bancaria. ¿Se acuerdan? En 2008 no está tan lejano. 12 años de cuando se tornó la banca. No, pues es que tenemos la crisis del 94, la del no sé qué, la del 2008. No, pero la del 2008 quiero mencionarla porque finalmente fue en la sede de Nueva York y quedó evidentemente hasta el mundo de que era una quiebra bancaria. Pero la economía de México se cayó 5% ese año. ¿Listo? A ver, yo vendo jitomates en la Merced. ¿Qué diablos me importa el Lehman Brothers y solo los dos allá? ¿Qué pasó? No sé si se acuerdan casualmente en abril del 2009 que nos pusieron tapabocas y que el H1N1 y demás. La infancia. Claro. Entonces, empieza uno a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Vemos una historia reciente. Pasó una cosa similar. Nos tuvieron callados, nos taparon la boca. Nos tuvieron entretenidos con esto porque algo estaba recomponiéndose. Y en esos días, aciagos en Nueva York, la gente común y corriente va y toma Nueva York. Los ocupas. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento de los ocupas? A lo mejor estamos tan entretenidos viendo y criticando a los gobernantes, dándolos en la torre nosotros mismos, sin ver que ahí estaba el germen de algo. Los ocupas dijeron, ya está aquí. Y los ocupas se dio en todo el mundo. Y empezaron a decir, ya basta con que el 1% nos gobierne. Quitemos todas esas, inclusive vamos a manejar otras palabras. Vamos a centrarnos en lo que es la historia económica. Y la cuestión es que efectivamente la gente se cuestionó a partir de 2008 y no nada más la gente, sino gente con poder económico. Y eso ya no puede funcionar así. Y entonces empezamos a ver, vamos, cada vez más personas, nosotros lo aprendimos en la escuela, la historia de la economía, la cual quiero compartir, que es lo que realmente ellos descubrieron y están ahora trabajando con esa historia. Déjenme platicar un poquito más, primero y más importante. Se dieron cuenta de que quien maneja el mundo son los bancos, son el poder económico, el poder financiero más que económico, financiero. Y quien tiene el poder económico en el mundo decimos que es Estados Unidos. No, es el dólar. No es Estados Unidos como tal, es el dólar. ¿Por qué? Porque llegó un momento a partir de los años 70, en 1971 concretamente, donde no podías comprar nada de petróleo. Ningún país puede comprar ni un utilo de petróleo ni hacer comercio internacional, sino es con dólares. Y si no te cae el ejército... Aquí hay dos cosas. Una, el mundo entero tal parece que se empeñó en ver al dólar como la moneda universal. No fue algo que surgiera... No, 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 nada más se empeñó en ver al dólar, se le impusieron con fuerza militar. Bueno, una, ahí es a donde el dólar es la moneda que mueve al mundo. Bueno, yo quiero pensar que tú eres el amo del mundo. Bueno, pues soy yo la que te va a ubicar y te va a poner tu pedestal y te va a subir ahí. Así es. Entonces, de alguna manera, todos los países, los gobiernos del mundo aceptaron que el dólar fuera el que se impusiera por encima de sus propias monedas. Fue un acuerdo tomado en Bretton Woods diciendo que el dólar iba a manejar el mundo siempre y cuando el dólar estuviera respaldado en oro. Bueno, entonces es cuando los bancos trabajaban con una encajeda, respaldaban tus depósitos con oro, etc. Yo recuerdo un secretario de Hacienda que cuando le comentaban qué iba a pasar, si venía la devaluación o tal y tal. Este señor que duró más de un sexenio. Y decía, a ver, señores periodistas, vengan conmigo. Y abría la bóveda y estaba el oro. Y decía, ¿de quién me hablan? Y la foto era el señor en la puerta de la bóveda mostrando el oro. O sea, el respaldo que México tenía sobre su moneda. Después, bueno, ahí vino el dictado de los Estados Unidos y todo se cambió por productividad. Exactamente. Y entonces ahí te rajas. Y se fue el oro. El oro de México ya no es de México. No, claro que no. Entonces el oro... Ni el de México ni el de... Ni el de Estados Unidos. O sea, aquí la cuestión es esta, de que el oro se lo chupó... La bruja. Prácticamente. Aquí la cuestión es que llega un momento en 1971 en que Estados Unidos tiene el dólar y dicen, tienes tú que dar 35 dólares por cada onza. Llega Nixon y dice, hasta aquí llegamos. Y a partir de ahora el dólar se vale por sí mismo. Y siguen emitiendo dólares ya sin respaldo al oro. Pero aquí quiero hacer una puntualización. ¿Quién emite los dólares? La FED, se conoce la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la FED, es la que imprime, bueno, ahora ya no, ahora simplemente son asientos contables, los dólares. Existen dólares porque ellos los hacen. Como la máquina en la casa de moneda. Y los hacen ya de la nada porque ya no hay oro. Como sucedía en México. Como sucedía en México. Pero entonces empiezan a decir a los países, bueno, te presto dinero que son de mentiras y me pagas intereses sobre dinero de mentiras que tienes que conseguir en dólares, porque además recibo dólares, pero si no me pagas me quedo con tu país. Y si no me quedo con tu país te vuelvo a aumentar la deuda. Dos cosas. Uno. Te falté el tercer punto. A ver. Cuando determinaron que los euros y todo lo demás se cambiaban a dólares. Sí, sí, sí. Entonces. Fue hasta lavadero de dinero ese. Todo es convertir a dólares, pero lo interesante es esto que quiero mencionar. Uno, quien emite los dólares, la Fed, es una entidad privada, no es del gobierno, es de los bancos. Y eso mucha gente se les olvida. La entidad privada, propiedad de los bancos, propiedad de estas familias, de estos grupos, de esta élite, es la que emite los dólares. Y Estados Unidos es el mandadero que impone la policía, que pone el ejército para defender sus intereses. Entonces, soy muy duro en ese caso, pero es que. Sí, pero así está igual de claro. El mundo está siendo dominado. O sea, realmente, si te sales del patrón oro, perdón, del patrón dólar. Entonces, en algún momento no debió de aplaudirse tanto la autonomía del Banco de México, porque al final de cuentas, pues también siguen los lineamientos de los bancos. Ellos pusieron, no nada más a la Fed, sino el Banco Internacional de Pagos, con sede en Suiza, que es el banco central de todos los bancos del mundo, que son propiedad de ellos. Incluso el Banco de México es propiedad de los bancos, de ellos. Y esta autonomía del Banco de México siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora lo hicieron ya formal, pero siempre fue de los bancos, desde 1928, no del gobierno. Eso es lo que hay que entender. Y Banco Internacional de Pagos, el BIP en Suiza, que está, vamos, el director es Agustín Carles, mexicano, es el que gobierna los bancos centrales del mundo. Que son privados, muy importante recordar eso, son privados. Entonces, viene entonces la situación de que Estados Unidos, o más bien la Fed, pues le queda muy fácil de que si alguien se sale del patrón dólar, pues le cae encima el ejército. Le pasó a Gaddafi en línea, le pasó a Hussein, y tuvieron que inventar todo ese rollo de que las armas de destrucción masiva, o sea, díganme, ¿se acuerdan ustedes de un señor Bush, que dijo que hay que ir a ver por las armas de destrucción masiva? Que nunca las encontraron. Pues claro que no, pues no había. Fue una bandera falsa para distraer, pero para invadir y quitarle todo el poder. Entonces, si entendemos que esto es real, esto es histórico, eso no es ninguna ficción ni de otra cosa. Entonces, empezamos a ver que la Fed empezó a emitir dinero, cada vez más dinero, de tal manera que haya ahorita tantos dólares en circulación, que no alcanza a ser pagado con nada de la riqueza del país supuestamente que lo respalde. No le alcanza. La deuda es tan grande que ya es impagable. Y no nada más eso, sino que además un país que adquirió poder como China, y de pronto se encuentra en la barriga con 3 billones de dólares, dice, oye, pues son papelitos que no valen, o sea, que hazme los varios. Entonces, toda la cortina de humo del año pasado y antepasado de la crisis comercial y demás, era realmente por eso. Oye, ¿cómo me los vas a pagar? Esto no vale. Y entonces viene una recomposición del mundo el año pasado. Eso es lo interesante. Dentro de todo esto que nos distrajeron, lo que pasa es que, si ustedes recuerdan, se formó el BRICS, el grupo BRICS. ¿Qué cree el grupo BRICS? Independencia del dólar. Estaba formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS son las iniciales de esos países. Donde el más poderoso es China y Rusia. Y Rusia empieza a comprar oro, empieza a hacerse del oro y dice, yo tengo fuerza. Entonces China dice, oye, ¿dónde está el oro? ¿Con qué vas a pagar esos papeletos? Y aquí vamos a tomar otra vez la historia, porque esto viene de atrás. Ya en los años 60, después de lo que mencioné, que dijo el señor Eisenhower, el señor Kennedy, tomó en las fiendas del país. Y pues, en una conferencia ante la Asociación Nacional de Periodistas, en el año de 1962, a principios de 62, dice, oye, señores, hay detrás de nosotros un poder secreto. Veanlo, también está la entrevista, muy interesante, más o menos un discurso. Hay un poder secreto detrás de nosotros y la simple palabra secrecía es antidemocrática. En ese trata su discurso. Y entonces el señor Kennedy lanza una orden ejecutiva, la 11110, que dice, a partir de ahora el dólar lo va a emitir en el tesoro y va a estar respaldado en plata y en oro. Ya no lo vimos porque se murió el señor Kennedy. Entonces, ahí está la orden ejecutiva. ¿Cómo puede haber otros ingredientes para que te maten? ¿Verdad? Y puede haber los ingredientes más poderosos. Claro. Entonces, se terminó esa idea, pero él había estado yendo a hablar con el señor Sucarto, no sé si se puede, ahí en Indonesia. ¿Qué tiene que ver? Voy a platicarles una pequeña historia. Cuando Japón invade China a principios del siglo pasado y luego viene la revolución, primero nacionalista y luego los japoneses y luego viene la revolución maoísta. Las familias imperiales chinas que habían acumulado el oro durante todos los últimos cinco, seis siglos, porque acuérdense que China vendía a Europa especias, porcelana y demás. ¿Y con qué lo pagaba Europa? Con oro. Con el oro que le quitaron los ingleses a los españoles, compraron porcelanas y sedas y demás. Entonces, el oro lo acumularon las familias imperiales chinas. De pronto, cuando les cae la revolución nacionalista y luego los japoneses salen, salen con su oro y piden a la banca americana e inglesa y guárdame mi oro. ¿Ves cómo irse con el ladrón a que te guarde esas cosas? Claro, sí. Pero les pido que guardaran el oro. La cosa es que, para no hacer el cuento largo, nunca se los devolvieron. Me habían hecho un pagaré a 50 años, a 60 años o a 70 y nunca se los pagaron. Es una historia muy interesante que pagaron porque tiene que ver con lo de las Torres Gemelas. No, y tiene que ver también con ahora el regreso de la venganza china. Bueno, exactamente, es a lo que quiero llegar porque es lo que hay que entender lo que se nos va pasando ahora. Entonces, cuando viene ya la revolución y los chinos, vamos a decir, las familias imperiales chinas sacan el oro, de pronto no les pagan el oro, pues por finalmente dicen, ya que tú, ¿cuál te debería? Pues ya ni país tienes, ni ejércitos, ¿qué me vas a hacer? Así que les quitaron el oro a principios de este siglo. Entonces ya, claro, desapareció el oro de él. Entonces, desde ahí viene un programa muy interesante. Dejé de volver. Entonces los chinos dicen, oye, pues si te derribaste el oro de las familias, porque ahí está, tengo papelitos, ¿dónde está? Pues es que ya no está, sino que se había ido guardando en bóvedas en Indonesia. Y por eso Kennedy estaba buscando por ahí. Y quedó guardado el oro alrededor del mundo. Pero también había una cosa muy interesante. Por ejemplo, en 1913, todavía gobernando las familias chinas, la última dinastía, emitieron bonos diciendo, oye, yo quiero construir ferrocarriles. Y pues para poderlo financiar necesito que me des libras esterlinas en ese entonces y yo te garantizo con el oro que yo tengo. Entonces que emitieron los bonos, un pagaré, en 1913. Y el pagaré lo iban a pagar 10, 15, 20 años con un 5% de interés anual. Total, que como se tuvieron que ir, ya no terminaron, pero el papel quedó en manos de muchas personas que dieron el dinero a cambio de oro. Los bonos existen. Y así como es, existen muchos otros bonos de deuda, incluso mexicana, basada en oro. Y entonces lo que ha pasado en estos últimos 15 años realmente, especialmente desde 2008, más cuando empiezan a decir, bueno, ¿dónde quedó el oro? Empiezan a ver que el oro está regado en manos de mucha gente que compró esos bonos y que ya no los pudo cobrar si los heredó. Y hoy los nietos de las personas que pagaron eso tienen esos bonos que pues o empapelan su sala o los guardan a ver si es donde abate. Y los guardaron muchos de esos, otros los destruyeron. Pero Estados Unidos dice, bueno, va a hacer una cosa. Eso fue el año pasado dentro del Acuerdo Mundial del Oro que no sabíamos que existía. Dice, bueno, va a hacer una cosa. Yo voy a comprar esos papeles, voy a recuperar esos papeles que tienen oro, ¿sí? Y con eso voy a recuperar mi respaldo. Y el mundo dijo, bueno, va. Y estaban en eso cuando ahora nos llega esta pandemia. O sea, estaban recuperando esto, estaban en una negociación donde el problema era que si se hacía eso, esos dos, uno o dos que tenían el poder, le iban a perder. Entonces, obviamente que no les inventaba la idea de ceder su poder porque si el oro ya se iba a reponer, ya no iba a estar en manos de ellos, iban a perder. Sí, es que, bueno, han surgido por diferentes medios la crítica y el análisis sobre la pandemia señalando que hay que buscar el dinero que hay detrás de todo esto y precisamente el juego entre Estados Unidos y China y el llevarse la salud mundial para generar un caos económico. O sea, es algo que ya se está viendo y que inclusive dicen, bueno, hay quiebra de empresas norteamericanas en China y China está adquiriendo las acciones. El jaque mate famoso. Y con eso el jaque mate famoso. Bueno, aquí, Nancy, quiero aclarar una cosa. ¿Estamos hablando de países o de poderes detrás de los países? No, yo creo que de poderes. ¿Verdad? Entonces, no hablemos de China y Estados Unidos. Así como ahorita dice el señalamiento, no hablemos de China, sino son las familias imperiales chinas. ¿Sí me explicó? Y aquí los poderes detrás que utilizan como herramientas de trabajo a los gobiernos de los países. Claro, como un tablero de AQ3. Es un tablero de AQ3. Un tablero de AQ3. Entonces, son los poderes de los que estoy hablando. Y por eso no nos confundamos que China con Estados Unidos. No, no, no es China con Estados Unidos. Son piezas que están en China que atacan las piezas que están en Estados Unidos. Pero los que lo manejan son los poderes. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que entender esto. ¿Qué tal si vamos al corte? Enseguida volvemos. Cómo no, claro que sí. Sirve de que toman su café. Así es. En un momento regresamos a Reporte 10. Bueno, ya presentamos todo un panorama mundial. Que todavía le falta un... Falta hacerlo, pero quisiera llegar ya a esta última parte. Porque finalmente ya tenemos... Estamos en el 2020. Y tenemos encima una recomposición financiera global. Y por un lado, gente que... O un grupo que está siendo desplazado. Que es ese 2%, 1, 2%. Y por otro lado, el grupo que lo cuestionó. Dijo, oye, pues no es posible que sigas en eso. Entonces, cuando estamos en este momento donde ya está recuperado el oro. Hablaba yo de los bonos chinos estos. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos acordó y se firmó un acuerdo global. El acuerdo de reforma y seguridad económica global por 209 países. Donde ya Estados Unidos dice, voy a asumir el control de la FED. Cosa que sucedió el viernes 27 de marzo. En medio de esto, estamos muy distraídos. Pero se nacionalizó la FED. El día 27 de marzo de 2020. Cuando se hizo privada en el año 1913. Entonces, ahora Estados Unidos lo que hace es... Adquiere los bonos de toda la gente que tiene. A través de... Ya había lanzado años antes. Yo, a través de mi despacho, empezamos a recuperar bonos. Asesoramos a algunas personas. Hay mexicanos que tienen bonos chinos. Y se les va a pagar el equivalente en oro más sus intereses. De los últimos 117 años. Nada más cálculenlo. Entonces, una persona que invirtió un peso. Por cada peso va a decir un poco más de 100 dólares. ¿Cómo? Entonces, Estados Unidos compra ese bono que es oro. Compra monedas emitidas por Zimbabue, que son oro. Compra monedas emitidas por Irak, que son dinares. Y todos esos son bonos respaldados en oro. Entonces, Estados Unidos dice, yo te lo compro a cambio de un dólar nuevo. Y emiten el tesoro de Estados Unidos. Lo que quería hacer Kennedy. Un dólar del tesoro de Estados Unidos, ya no de la FED. Y se toma este... Porque con lo que estoy comprando, que son bonos oro. Con eso voy a espaldar mi nuevo dólar. Y entonces, Estados Unidos hace ese movimiento para que el 6 de abril de 2020, lunes 6 de abril de 2020, Estados Unidos empiece a repartir 1.200 dólares por habitante. Pero de los dólares nuevos. Es la oferta que hizo Trump para auxiliar a las familias. Así es. Ahora, con el coronavirus. Exactamente. Ahora, ¿esto cómo repercute en México? México... ¿Qué pasa con nosotros? Por eso insistí, hay mexicanos que tienen bonos. Y el gobierno de México también va. Hoy sale una noticia que también sale. Estamos tan distraídos con la pandemia que no hemos visto. Que la FED, que ya está nacionalizada... Pero no hemos visto la noticia como tal. No, lo que pasa es que estamos... Vamos, finalmente... Es como si tú estás en este... Sí, estamos ahorita encimilados en esto, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con ellos? Es que mira, el problema es este. De que tú vas en un avión y estás en medio de una tormenta. Y de pronto que te dicen, ¿sabes qué? Van a matar al piloto y va a entrar otro. O sea, es que mejor no te lo dicen. ¿Sí? Entonces, ese es el problema mundial. Están cambiando al piloto en medio de la tormenta. Entonces, provocaría más pánico saber que estás en eso. Al rato van a decir, ¿sabes qué? Ya llegamos. Oye, por cierto, cambiamos al piloto en medio camino. ¿Sí? Es muy interesante lo que está pasando en México. A veces... Y quiero que esto lo tomen, por favor, que ni lo ven, no lo ven. No es ofensivo. Pero en un rodeo, la gente que se monta, corre un riesgo enorme. ¿Y qué los salva? ¿Qué los mantiene en vida? El payaso del rodeo. Que distrae al toro. O sea, hay una situación muy importante. O sea, rifar un avión. La estampita. O sea, a ver, eso, perdón, es una payasada. Pero una payasada con cierto sentido. Obviamente, Estados Unidos está diciendo, voy a condonar deudas, voy a hacer esto. Es que lo que tú nos estás diciendo ahora nos haría replantearnos. Si toda esta serie de críticas que se hacen sobre López Obrador y sus actuaciones de payaso y de no protegerse y de irse a ir de gira y de darle beso a la mamá del chapo, etc. Viene el pago de las deudas, viene la revaluación de esos activos históricos y pago en dólares nuevos. Esto es algo que ya está negociado. Y una parte la va a tener el país y otra parte la van a tener los ciudadanos. Ciudadanos que tenían un papel que no valía y ahora lo va a valer. ¿Qué va a pasar con eso? En una derrama económica hacia el país. Entonces, quiera el gobierno o no. Este cambio es de tal profundidad que van a tener que cambiar muchas estructuras legales que se hicieron para mantener el sistema anterior. Entonces, posiblemente en México no lo puede anunciar porque hay efectivamente una reforma que se hizo para que no hubiera condonaciones. Entonces, no puedes hacerlo mientras no hagas un cambio de ley. No, o hagas un decreto. O hagas un decreto. Por una medida de emergencia. Entonces, todo eso es factible en este escenario. Pero lo que te quiero decir es eso. No nada más es factible, sino que ahora con lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que hoy salió en las noticias, el Banco Central, la FED, está comprando de todos los bancos centrales del mundo, está comprando papeles obsoletos. Dicen bonos y cosas que lo mismo. Dicen que no valía, te lo están canjeando por bonos en nuevo dólar. Mira, es tan difícil. Yo creo que en un par de semanas podríamos hablar de esto, pero yo quisiera... Cuando se empiece a dar y saldarnos... Cuando se empiece a dar y saldarnos... Porque bueno, todo esto que nos has dicho, nos va a llevar unos días de... Nos va a llevar un buen... De reflexión... De esa reflexión... Y de buscar antecedentes, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad y pues ahora sí que... Que ojalá esto sirva para despertar esa conciencia de mí. Claro que sí. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas. No hay nada. Ajá. Entonces, a mi collaboración se le parece...